¡Oh my god! ¿Confirmamos que tengo en mi mesa de disecciones el teléfono más bonito de todo el mercado? ¡Confirmamos! ¡Hola peleros! Esta de aquí es la caja del OnePlus 8 Interstellar Glow que se acaba de poner a la venta en España ya por fin después de que los dispositivos se lanzasen en abril y que yo le tengo unas ganas enormes. Así que vamos a dejarnos de charla y vamos a sacarlo de su caja. ¡Al lío! Bueno, dentro de esta preciosa caja negra está el teléfono más instagrameable de todo el mercado. Ahora vais a ver por qué y os lo voy a contar muy bien. Esto es un packaging especial que la gente de OnePlus nos manda a los periodistas, bloggers, youtubers, instagramers, influencers, etc. para que podamos probar los productos. Creo que nunca os había enseñado una caja de estas. Así que vamos a abrirlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que además tiene un efecto óptico muy chulo con el Never Settle OnePlus. Levantamos esto. OnePlus 8. Y esto es un libro. Y vais a decir, ¿qué hace mandándote un libro? Bueno, pues esto es un libro, OnePlus 8, que viene ahí súper bien encuadernado, súper bonito. Y esto es lo que se llama Reviewers Guide. Esto es uno de los grandes secretos que tenemos muy bien guardados los youtubers, periodistas y demás. Y es que es una guía con información, imágenes y un poco de curiosidades técnicas que los fabricantes nos mandan para que podamos orientar un poco nuestras reviews. Esto lo hacen todas las marcas. Lo que pasa es que no todas lo mandan encuadernado y tal. Normalmente te mandan un PDF por email. Y aquí tengo el OnePlus 8 Interstellar Glow. Esta sería la caja que recibirías en caso de que te comprases un OnePlus 8 Interstellar Glow. Y tengo por aquí dos funditas. Esta fundita de aquí, que es la Sandstone. Y esta de aquí, que es la fundita de nylon. Así que venga, ya que tenemos todo, vamos al lío. Bueno, me he quitado cosas de en medio y vamos a abrir el OnePlus 8 Interstellar Glow que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Antes de nada, hay aquí una tira en la parte trasera para romper el plástico que recubre la caja. Y poder abrirlo bien, no recito, como me gusta abrir teléfonos nuevos. Es que me encanta esta experiencia de abrir teléfonos nuevos. Y aquí tenemos la caja del OnePlus con el 8. Antes de abrirlo quiero daros algunos detalles de esta nueva generación. Esta de aquí es el OnePlus 8. Tiene un nuevo hermano que se llama OnePlus 8 Pro y que es el que tiene la gran mayoría de las innovaciones. Este modelo, al contrario que el otro, es ese flagship que tiene de todo. Con de todo nos referimos a que tiene el último procesador, memoria RAM, una buena pantalla. Es decir, es un teléfono equilibrado de gama alta en todo, pero que no destaca por nada en especial. En realidad esto me recuerda a los teléfonos de gama alta de antaño. Esos que valían 650, 700 euros como el S5, el S6. Y luego ya nació esa familia ultra premium de casi los 1000 euros, que es donde está toda la innovación y todo el esfuerzo de IMAS-D de las compañías. Ahora, OnePlus empezó siendo un flagship killer que vendía teléfonos de gama alta a 300 euros y el precio mínimo por el que se vende el OnePlus 8 son 709 euros. 809 euros en esta versión Interstellar Glow que os voy a enseñar. Pero bueno, venga, vamos a abrir esta caja. Caja formato vertical, este nuevo formato que estrenó la gente de OnePlus el año pasado. El 8, OnePlus, OnePlus 8, en caso de que tuviésemos el Pro vendría por aquí Pro y OnePlus. Y en la parte trasera tenemos el color, la RAM, el almacenamiento y que utiliza las aplicaciones de Android. Y además una frase que me parece muy fea, que pone aquí, con acceso fácil a todas las aplicaciones de Google que más usas. Vamos a abrirlo. A ver, que no quiero tapar la lista y tampoco quiero... ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí lo tenemos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué ganas le tengo a este color! Lo he visto solo en fotos, pero no lo he visto en persona todavía. ¡Oh, my God! ¡Es que es muy bonito! Quitamos esto, que es un cartoncillo en el que debería de venir efectivamente algo de información. Y aquí tenemos varias cosas. Tenemos la información de seguridad, esto que nadie se va a leer. Tenemos la Quickstar Guide, que es esto de la guía de inicio rápido que nadie se va a leer. Pegatinas de Never Settle, pero además un montón de pegatinas y en muchos formatos. Luego de OnePlus, OnePlus, Never Settle, 8. Contacto para Europa, en caso de que necesites soporte técnico o lo que sea. Y la Invitation Letter. Esto es una cosa que siempre incluye OnePlus en sus dispositivos y que básicamente es una carta que tú la abres, que viene como así, como si fuese esto un sobre cerrado. Hacemos tal que así. Y te viene una carta de Carl Peit, que es el fundador de OnePlus y actual CEO, en el que te invita a unirte a la comunidad de OnePlus. Y por aquí nos viene la herramienta de extracción SIM. El resto de cosas que nos quedan en la caja son los accesorios. Para empezar, esta funda, que es una funda transparente y además tiene un bordadito de Never Settle. Y aquí dentro tenemos los dos accesorios, el cable y el cargador. El cargador es este adaptador a la corriente eléctrica World Charge, que es el típico cargador que utiliza OnePlus. Tiene carga de 30 vatios de potencia y es capaz de cargar un 50% del dispositivo en 22 minutos. La batería que tiene es de 4300 mAh. Y este de aquí, que es el cablecito de carga, que es el cable típico de OnePlus, que siempre son tan buenos y que siempre lo mencionamos, porque es un cable duro, rígido, de alta velocidad, con un color muy chulo, hecho a medida y por un extremo tiene la conexión USB para conectarlo al cargador y por el otro un puerto USB tipo C. Yo llevo soñando con este momento desde que lo lanzaron. Madre mía, a ver. Ay, 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 ay. ¡Qué bonito! Bueno, pues sí, pues lo puedo decir. Este es el color más bonito que hay ahora mismo en el mercado para cualquier teléfono. Y fíjate que hay marcas innovando en el mundo del diseño, pero creo que aquí OnePlus se ha pasado el juego. Voy a explicaros cómo se ha hecho este color. Para empezar hay que entender la filosofía de diseño de OnePlus. Y es que el diseño para ellos es una pieza fundamental, porque en realidad es lo que vemos de un dispositivo. Hay que tenerle mucho cuidado porque también mejora la experiencia de usuario. El OnePlus 8 es un cambio bastante interesante respecto a la anterior generación, sobre todo porque les ha quedado un dispositivo bastante más redondeadito, un dispositivo mucho más curvado, más ergonómico, con unas dimensiones mejor conseguidas. Y que está disponible en varios colores, desde el color negro brillante hasta la parte trasera de color verde mate, que tan de moda se ha puesto. Pero este color llamó la atención a todas las miradas. Para hacer este color han utilizado un acabado exclusivo, y que empieza por reinventar la forma en la que se le pone el color a los teléfonos. A los teléfonos se le pone el color pegando una pegatina en el cristal transparente de la parte trasera y listo. Pero este OnePlus 8 mezcla esa técnica de ponerle una pegatina a la parte trasera con el colorear como tal el cristal, el cristal de la parte trasera que en este modelo también está tintado. Pero lo principal es que este cristal es diferente en cada uno de los puntos, y va variando su grosor. La parte central es más gruesa, mientras que al final el cristal que queda es muy poquito. Esta diferencia se notaría por dentro, porque sin embargo por la parte trasera es súper suave, súper liso y da gusto tocarlo. Es una pasada. Pero sin embargo cuando le da la luz refleja de forma diferente los colores en función de cómo le dé, dónde le dé y cuál sea el grosor del cristal en cada punto del dispositivo. Y eso crea un efecto prisma que hace que lo que nos quede como resultado sea un gradiente de color súper único. Pero este teléfono no solamente se queda aquí, también tiene otras cosas importantes. Por ejemplo, la cámara de la parte trasera. Sigue teniendo una triple cámara en la parte trasera, que se compone de un sensor de 48 megapíxeles con pixel binning, que tiene estabilizador óptico de imagen, y una apertura focal f1.75. Este es el sensor que se encarga tanto de las fotografías, el vídeo, como el modo retrato. Los otros dos sensores son una cámara gran angular de 16 megapíxeles, con 116 grados de amplitud, y un sensor macro de 2 megapíxeles. Han sustituido el sensor teleobjetivo que tenía la anterior generación, el OnePlus 7T, por este sensor macro, que nos permite tomar fotografías a muy muy poquita distancia. Bajo este cristal tan bonito y bajo la carcasa, lo que tiene es el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865. En este modelo le acompañan 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Almacenamiento interno UFS 3.0, que es de los más rápidos que hay ahora mismo en el mercado. Eso va a hacer que todo vaya fluidísimo. Y además tiene compatibilidad con redes Wi-Fi 6, y también tiene conectividad 5G. Así que, oye, viene muy a la última en cuanto a conectividad se refiere. Esto también es importante. Por otra parte, si le damos la vuelta, tenemos la pantalla. Y la pantalla es una de esas cosas que OnePlus siempre cuida muchísimo. Aquí tenemos un panel fluid AMOLED de 6,55 pulgadas. Y en este caso con resolución Full HD. La resolución 2K se queda para su hermano mayor. Sin embargo, tiene muchas otras tecnologías que a mí me gustan mucho, como por ejemplo la pantalla 90 Hz, que me parece que da una experiencia bastante más fluida, y que en combinación con el procesador de este teléfono puede ser una auténtica maravilla. Pero también otras cosas como el gamut de color P3, que es el que se utiliza en la industria cinematográfica y hace que tenga un color muy natural, muy preciso. Y por otra parte, el HDR10 Plus, que mejora el rango dinámico. Por todo esto, la gente de DisplayMate le ha dado una calificación A Plus a la pantalla. Y es que se considera una de las mejores pantallas del mercado a día de hoy. Y no me extraña, viendo lo que ha hecho OnePlus en años anteriores. Por otra parte, la cámara frontal en esta generación no tiene un sistema pop-up o un notch ni nada, sino que está perforada en la pantalla. Y es una cámara de 16 megapíxeles, que también es capaz de hacer modo retrato. A través de esta pantalla podemos acceder a OxygenOS, que es la capa de personalización de OnePlus, que es de las más limpias del mercado, muy sencilla, muy fácil de utilizar, y sobre todo, muy fluida y muy bien optimizada. Es de las mejores capas que hay ahora mismo en el mercado. Y también quiero mencionar en este unboxing dos cosas que son muy chiquititas, pero que me gustan mucho de los teléfonos. Como por ejemplo, el sonido, que en este caso es un sonido estéreo con altavoces a ambos lados, compatible con Dolby Atmos, y además tiene compatibilidad con sonido 3D. Y por último, que le han metido un motor áptico avanzado. Y es que cuando, por ejemplo, el sensor de huellas nos escanee, o cuando estamos jugando algún videojuego, las respuestas de vibración que da el dispositivo son mucho más precisas. Bueno, ya os he dicho que este teléfono, en este precioso color Interstellar Glow, cuesta 809 euros. Y ahora dejadme, que os enseñe la forma de arruinar el teléfono. Y luego arruinar el teléfono, porque si tienen el teléfono más bonito de todo el mercado, ¿qué sentido tiene plantarle unas fundas? OnePlus vende sus fundas desde hace muchas generaciones. Esta de aquí es la nueva funda de nylon, que es una funda que está pensada para proteger muy bien el dispositivo. Es súper rígida, es una funda que me gusta mucho, y la parte trasera, el acabado, tiene un montón de hilos de nylon trenzados para darle este diseño un poco más textil. Lo que pasa es que, claro, lo metes en esta funda negra, y pues pierde toda la gracia el teléfono en cuanto a color y esas cosas se refiere. Y desde luego que así, las sensaciones en la mano son chulas, porque parece que es bastante resistente, y le va a dar bastante durabilidad. Pero si hay una funda que a mí me gusta de OnePlus, es esta de aquí, la Sandstone. Esta está disponible en tres colores, en un color violeta, en este color cian, y también está disponible en un último color negro. Y el acabado, a pesar de que es de plástico, es el mismo que el que tenía la primera generación, el OnePlus One. Y es este acabado que por la parte trasera es como rugoso, y hace que sea un acabado muy parecido al de las piedras. Por eso se llama Sandstone. La verdad es que es muy bonito, y ya que te compras un teléfono que le dan brillos por todos los lados, pues por lo menos comprarte una funda que, aunque igualmente no va a dejar que veas el color de la parte trasera, por lo menos, llama un poquito más la atención. Las fundas, para vuestra información, cuestan 25 euros, la bonita, en la tienda de OnePlus, en OnePlus.com, y esta de aquí cuesta 30 euros. Y por último, quiero hacer una mención a una cosa que me gusta mucho de OnePlus y que ningún otro fabricante Android tiene, que es el Alert Slider. Básicamente es una pequeña pestañita que nos permite cambiar la configuración de sonido del teléfono entre silencio, vibración y sonido. Y de una forma súper fácil, podemos cambiar este ajuste para utilizar el dispositivo en una u otra sin tener que darle a los botones de volumen, acceder a ningún tipo de panel, o incluso a los ajustes. Muy útil y muy usable. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí mi unboxing del OnePlus 8 Interstellar Glow. ¡Qué bonito es! Por favor, me gusta muchísimo el diseño. Lo voy a probar estas semanas y ya os contaré en la review qué tal funciona este OnePlus 8 y cuál ha sido mi experiencia. Pero no dudéis en dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis, que siempre tengo el ojillo puesto encima y os voy contestando. A veces es un poco tarde, pero bueno, yo voy contestando a todo lo que puedo. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!